Flash Star fue uno de los clubes del patinaje ocañero que tuvieron participación en esta segunda válida de la Copa Santanderes que contó con la participación de los mejores patinadores de los diferentes clubes de Norte de Santander y Santander en las diferentes categorías. El club ocañero tuvo una destacada participación. Bueno, tuvimos un resultado de un total de 15 medallas donde mejoramos los tiempos, donde los procesos se vienen dando poco a poco y acá nos dimos cuenta que el nivel en general ha sido alto y nosotros estamos ahí. A pesar de que no se corrieron pruebas de habilidad, se corrieron pruebas de pista y mejoramos los tiempos casi entre 20 milésimas de segundo y 30. Y me fue muy bien en la Copa Santander y quedé quinta en la de remates y de sexta en la de eliminación o de puntos. Fue muy bien, pues me traje dos medallas y la categoría estaba muy dura y ocupé el puesto en segundo y en tercer puesto. Me fue bien en la de meta contra meta quedé primera, en la de batería quedé primera, en la de liebre quedé segunda y en la de puntos quedé primero. Me fue muy bien, me fue muy bien en la meta contra meta quedé segundo, en la de puntos quedé primero, en la de liebre quedé de segundo. Quedé de cuarto y en la de liebre quedé de séptimo. Cabe recordar que la Copa Los Santanderes es un certamen competitivo que busca no solo afianzar los lazos de amistad entre las ligas de Norte de Santander y Santander, sino de darles un espacio a los patinadores para competir y probar su nivel ante rivales diferentes con la intención de mejorar su potencial.